Hola a futbol fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis This is the only commentary of the match, under click the link for view goals, abajo tenés el link para ver los goles Con que el Paris Saint Germain en el Parque de los Príncipes, ahí en Francia, le ganó por la Copa de Francia Al Mónaco por 2 a 0, bien empatado en la semana, el fin de semana por la Liga, por la Liga 1 Y ahora el Paris Saint Germain se pasó a las semifinales, ganándole 2-0 con goles de David Luiz a los 3 minutos Edinson Cavani a los 48, el Paris Saint Germain fue con Duches, Thiago Silva, Luis, David Luiz, autor de uno de los goles Marquinhos, Digné, Matiudi, Berratti, Van der Biel, Rabiot, Cavani, autor del otro gol, Javier Pastore y Ezequiel Lavesi El Mónaco fue con Estekelembur, Eche Gile, Dialó, que fue reemplazado por Cruzagua, Fabinho Ala Mituré, reemplazado por Joao Moutinho, Jerem Mituralán, Alan Traoré, David Dirar, Kong Gokdia Mateo Carvalho, reemplazado por Zanik Ferreira Carrasco y Dimitar Berbatov El equipo perdedor, así que se quedó eliminado El equipo PSG Ganó con los 2 goles El de David Luiz, que fue a los 3 minutos Tras un córner Del lado derecho Cerca del área El de los pelos largos David Luiz colocó el partido 1-0 Fue un rebote en el primer palo Medio un cabezazo, un rebote de Lavesi Y El centro fue de Lavesi Y David Luiz colocó el pelambre ese de pelo Y de cabeza colocó el partido 1-0 Y al 52 Una jugada por el centro Que se la dan a Cavani Fue Berratti Que se la toca filtrada a Cavani Cavani entra por detrás de los defensores Y Bate a este Kelembur Muy lindo gol Con pase filtrado Y muy buena definición de Dinson Cavani El uruguayo Que lo quiere el Cholo para el Atlético de Madrid Así que bueno, con este resultado El Padre Saint-Germain Perdón Se va para la semifinal de la Copa de Francia Y el Mónaco queda eliminado Recordemos que el PSG Es el equipo Realmente lleno de estrellas Y llamado a ganar la Copa Y la Copa de Francia Y ganar la Liga 1 también Así que nada más por este partido A la derecha arriba se suscriben al canal Abajo tienen para ver los goles Los dos goles El de David Luiz El del uruguayo Y el del brasilero David Luiz Perdón Y el uruguayo Cavani Gracias Nos vemos en la próxima Chau